Un apartamento fue afectado de manera parcial este lunes por las llamas. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió el llamado a las 12.07 del mediodía. El hecho se produjo 50 metros sur de la escuela en Sagrada Familia. Bueno, somos alertados a solicitud de los interesados vía 911 sobre en primera instancia humo dentro de una estructura. En ruta nos confirman que hay fuego dentro de la vivienda y al llegar al lugar incluso los vecinos ya habían abierto la puerta y se controló rápidamente. Los muebles y partes de la estructura fue la que terminó quemada gracias a la pronta acción de los bomberos. Hablamos de un 30, 50% dentro de lo que es el apartamento, como unos 20 metros cuadrados solamente. Solamente lo que es menaje, muebles y demás. Luego de varios minutos de acción, el fuego se controló para evitar daños mayores en la vivienda. Por supuesto, ya se controla, se ventila para dejar el lugar en las condiciones mejores posibles para que ellos vuelvan a readecuar el inmueble. Por fortuna no se reportó ninguna persona afectada.